...de fan de Beig, ¿no? Rompiendo líneas, llegando hasta el fondo, tirando el centro atrás. Buena jugada del conjunto holandés con la firma. Aparece Dolber para empujar la taia y de esta manera anotar el primer gol del partido. El arquero que salió a tapar el primer palo. El centro atrás es Magdalena para la llegada del centro delantero que define entre las piernas del jugador que lo fue a marcar. Y de esta manera el Ajax se pone en ventaja 1 a 0. Y de esta manera anotar el primer gol del partido. El arquero que salió a tapar el primer palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!